Hola hola amigos y amigas, aquí Finias. Primero que nada, quería disculparme por haber estado algo inactivo, he tenido algunos problemas para administrar mi tiempo, pero espero poder aprovechar cada pequeño espacio libre que tenga para seguirles contando historias sobre este gran juego. Regresando al tema de importancia, el día de hoy hablaremos sobre uno de los personajes más queridos por los fans, además de ser un personaje muy recurrente en toda la historia del juego. Sin más introducción, aquí te presento, todo lo que debes saber sobre, Gary, el pingüino artefacto. Gary, o también llamado G, es el inventor local de la isla de Club Penguin y antiguo dueño de la tienda de deportes. Gary siempre viste una bata de laboratorio y un par de gafas extremadamente grandes. A comparación de otros personajes, Gary ha tenido un muy intenso desarrollo. A lo largo de la historia de Club Penguin, este se ha dado a destacar por ser muy inteligente y ser un gran compañero. Su primera aparición, fue en la segunda misión de la PSA, donde se le describió como un hábil científico, además de gerente en su establecimiento de deportes. En misiones posteriores, Gary resalta por su rol como líder y jefe técnico. Cuando por fin apareció en el juego durante la fiesta medieval, este mostraba una personalidad bastante tranquila e imaginativa. Durante la fiesta de Halloween, este resulta ser muy asustadizo, además de que, en las últimas misiones, se le ve más confiado y con un gran sentido de compañerismo, esto resalta más en su rol como creador de equipo en la EPF. Durante los últimos años del juego, gracias a la columna de noticias del diario, pudimos notar que Gary tenía más planes a futuro en la EPF, aunque, por sus secuelas de la operación Apagón, este se volvió un poco más tímido de lo que ya era. Si por algo se le reconoce, es por su infinidad de inventos, que, como él mismo ha mencionado, le ha costado al menos unas 2.999 veces hasta que le salga algo bien. Entre sus invenciones más reconocidas están, el electroimán 3000, el pixatron 3000, el analizador de pelaje 3000, el raspado 3000, el raspado 3000, entre muchos otros inventos. ¿Alguien pidió un raspado 3000? ¿Sidmul? ¿Todo está bien? Sí, es solo que, bueno, soy fanático de Gary, el pingüino artefacto, el inventor, el creanúes 3000, el aquagraver 3000 y el atrapafantasmas. ¿Tres 1000? ¿Lo conoces? Gary, es de los pocos personajes de los cuales se sabe que tiene familiares, y al parecer, la gran mayoría de sus familiares fueron relevantes en su época. Su tatarabuelo doceavo, Garugelugauga, fue el pingüino cavernario más inteligente hace 65 millones de años. Una de sus familiares de la época medieval, una bruja llamada Gariana, fue quien descubrió al mítico papel dorado, además de inventar diversas pócimas de transformación. Su tío abuelo Gary Waldoctavo, fue un científico especializado en fenómenos ectoplásmicos, mejor conocidos como fantasmas. Y por último pero no menos importante, está Gary 3000, que aunque no se sabe con exactitud si este es una creación de Gary, o su descendiente de mil años en el futuro, es parte de la Extraplanetary Federation, es decir, la EPF del futuro y el reconstructor de lo que queda de la isla. Curiosidades. La materia favorita de Gary es matemáticas. A Gary le gusta la trilogía de la noche del trineo viviente. Gracias a la Club Penguin Magazine, se sabe que hay otros descendientes de Gary, como Robo Gary, Gary Griego, y Gary Fraon, sin embargo, no se tiene más información disponible de los mismos. Gary posee al menos unas 6 batas de laboratorio. Gary tiene una colección con al menos los primeros 32 pins del juego. En las imágenes del personaje, este es de color Old Blue, pero su sprite es del color azul regular. En 2010, junto con Tia Arctic, fue juez del concurso de igloos de la fiesta de Halloween. Gary es ambidiestro, escribe con sus dos aletas. Las gafas de Gary también funcionan como gafas de visión nocturna. A Gary le gusta jugar al juego de... Veo veo con mi ojito, Gary, al menos en el idioma inglés, ha dicho la frase, Great Scott, haciendo referencia al Dr. M. Brown. El científico de la película Volver al Futuro. Gary ha mencionado que cuando él era niño, tenía un tiranosaurio de peluche llamado Chompington, pero era un dinosaurio muy amable. El pececito en el dispensador de H2 o de la estación pingüifónica es mascota de Gary. Tiene un papel triceratops azul llamado Darwin en honor a Charles Darwin. Antes de que este se concretara como personaje, tuvieron propuestas para cambiar su nombre, algunos de estos eran Archie, Marsh, o P. Gary es el personaje favorito de Leil Merifield, cofundador de Club Penguin. Gary le tiene miedo a los relojes analógicos y la tecnología anticuada, además del café descafeinado. A pesar de ser entrevistado múltiples veces por las anomalías de la isla, Gary nunca reveló la existencia de la PSA, o la EEPF. Con el estreno de la aplicación, My Penguin, Gary dijo que dejaría de ser tan tímido, esto se contradice con los sucesos de la fiesta medieval del mismo año. Gary es un pingüino tímido y potencialmente claustrofóbico. Su comida favorita es la pizza de pescado con extra queso y anchoas, y su bebida favorita es el café cargado. En un cómic, Gary inventa algo llamado el queso 3000, el cual es un trozo de queso con el número 3000 escrito con marcador. Bien amigos y amigas, aquí termina el video de hoy. Antes de finalizar, le quiero mandar un saludo muy especial a... Eduardo Fox, Pingüino Anónimo 555, Sejia Menérica, El Tigre Antonio, Max Pro 9 Gamer, Alexander Aponte, Esteban Rendón Albarrán, Bicho 2005, Felsans 32, Agustín CP, y Kevin Bautista. Si les gustó, me apoyarían mucho dando me gusta y compartiendo este video con sus pingüí amigos para hacer videos más seguido. Mi nombre es Phileas Striker y me despido diciendo, sigan pingüineando y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.